A este pobre corazón A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico y soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Que el amor se da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento A este pobre corazón Que nunca me hace caso A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este pobre corazón Que se anda enamorando Que le importa si después Me pasa el tiempo llorando Me pasa el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico y soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Que el amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento A este pobre corazón que nunca me hace caldo A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este tuve corazón Que se anda enamorando Que le importa a ti después Me pasa el tiempo llorando Me pasa el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este tuve corazón Inocente como un niño Romántico y soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Que el amor de toda la vida también te la quita Cada vez que te enamoras y luego termina No vale la pena, no vale la pena enamorarte No vale la pena, no vale la pena enamorarte Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento A este pobre corazón Que nunca me hace caldo A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este pobre corazón Que se anda enamorando Que le importa a ti después Me pasa el tiempo llorando Me pasa el tiempo llorando